Número 5. Marvel's Spider-Man, Miles Morales es un dinámico videojuego de aventuras desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment. El juego está basado en el superhéroe de Marvel Comics, Miles Morales, y es tanto una secuela como un spin-off del videojuego Spider-Man 2018. La versión PS4 de Marvel's Spider-Man, Miles Morales permite una actualización gratuita a la edición estándar de PS5. La Ultimate Edition incluye un código de cupón para descargar Marvel's Spider-Man Remastered. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 4. UFC 4 introduce la tecnología Real Player Motion en el arte del clinch, creando una experiencia fluida basada en el posicionamiento y el contexto físico. Con esta tecnología, el clinch se ha integrado en el sistema de ataque y se activa cuando se acerca o se aleja del combatiente contrario al golpear, lo que permite momentos más fluidos y frecuentes de clinchazos y descansos. En la parte inferior de la descripción del video encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 3. En un futuro demasiado cercano, Londres está al borde del desastre. La gente es acosada por un estado policial que la controla en todas partes, las calles están vigiladas por milicias privadas y un poderoso sindicato criminal se aprovecha de los más débiles. El destino de Londres depende de ti y de tu capacidad de lucha. La resistencia te está esperando. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. El Balaya de Assassin's Creed se convierte en un legendario guerrero vikingo criado con historias de gloriosas batallas. Planea incursiones, expande tu asentamiento, aumenta tu poder político y lucha para ganar tu lugar entre los dioses en el Balaya. Los mecanismos de RPG de última generación te permiten personalizar el crecimiento de tu personaje e influir en el mundo que te rodea. Alianzas políticas y estrategia militar, diálogos y actualizaciones de equipo. Cada elección que hagas determinará tu camino a la gloria. Construir y mejorar edificios totalmente personalizables, incluyendo un cuartel, una forja, un salón de tatuajes y más. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Experimenta el nuevo nivel con FIFA 21, ya que el juego más bello del mundo se vuelve aún más inmersivo gracias a la tecnología. Los nuevos entornos auténticos, posibles gracias a un sistema de iluminación diferida, crean experiencias futbolísticas ultra realistas y reproducen fielmente a los jugadores, mejorando el juego en cada parte del estadio. La tecnología de última generación crea una definición más profunda del físico de los jugadores, mientras que la iluminación dinámica acentúa detalles como las caras, el pelo y los uniformes para llevar a los atletas a un nuevo nivel de realismo. La tecnología de animación mejorada de la FIFA te permite experimentar un movimiento de jugador ultra reactivo y realista. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias!